Hay una sección en mi canal de YouTube muy conocida, la gente que me sigue hace mucho tiempo la conoce, se llama Decilo de una vez. Una sección que consta en lo siguiente. Yo lo que hago es poner un cosito de preguntas en Instagram, un cosito para que la gente ponga lo que quiera poner. Y la consigna es una y tiene sus reglas. La consigna es que tenés que poner lo primero que se te venga a la mente, lo primero que tengas que quieras descargarte, sacarte de la mente, de tu corazón y de tu cuerpo. Fush. Esa es la nomatopeya puntual. Fush. Decilo. Yo te digo, decilo de una vez y vos, ah, largás, lo primero que decís. Y a veces lo primero que decís es algo que querías decir hace mucho, no te diste cuenta que lo tenías acá. Lo tenías acá presionándote en la tapa del cráneo. No te habías dado cuenta, pero cuando te dije, cuando se abrió la posibilidad de hablarlo, de decirlo en voz alta, sale. Eso pasa muchas veces y te sorprendes a vos mismo. Como cuando vas a terapia y empezás a hablar y empezás a decir cosas que, ah, y decís, claro. Y te das cuenta solo a veces. La persona no tiene que decir nada, el profesional. Eso es, decilo de una vez. Y ha vuelto. He puesto de vuelta la caja de las preguntas en Instagram. He recopilado un montón de mensajes de gente que gritó cosas en mayúscula, que se sacó las cosas de adentro. Y los resultados son increíbles. Como siempre. Siempre hay cosas como entre turbias, sorprendentes. Gente que le quiere decir cosas a personas puntuales, como Laura, dejá de sacarte los mocos en la oficina que todos te vemos. Cosas de índole sexual. Cosas de índole matrimonial. Cosas de índole vincular. Muchas de esas. Cosas de índole existencial. Así que vamos a ver qué onda. Yo escuchaba la que estaba la pehue. ¿De qué están hablando? En el chat están hablando de algo sin mí. Rap literal, literalmente como rap terapia. Gente que se coja al primo. Sí, hay. A ver, hay de esos. Vamos a ver si hay hoy. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a un affair, alguna cuestión de índole, así como quien dice vincular, con los primos. Voy a buscar dónde está el cosito y vamos a ver qué es lo que dijo la gente. La primera que tengo es de Norma. Ay, yo no sé si, claro, yo no debería decir quién lo puso. Bueno, pero Norma creo que me autoriza. Puso dos cosas Norma. Norma es una seguidora de no sé cuántos años tiene, pero tiene muchos. Sin ofender Norma. Son más que la mayoría de la gente que está acá. No es que sean muchos. Son más que la mayoría, Norma. Ok. Y Norma me va a ver a los recitales, todo. Y ustedes la conocen porque ya es como un personaje de acá. Del chat. Bueno, Norma puso, quiero otro recital de Ditchi. A favor, estoy de acuerdo. Y otro puso, estoy muy cansada porque te ven vieja y te creen estúpida. Total. La verdad que es un garrón eso. Porque la gente no se da cuenta que un viejo no es estúpido hasta que no son viejos ellos. Y ahí dicen, ah, ser viejo era lo mismo, nada más que más grande. Con más años. Que eso es algo de lo que Norma se dio cuenta. Pero el mundo joven a su alrededor no. Así que tienen que dejarla ser a Norma. Dejenla ser a Norma. Quiero que Melei muera. Bueno, no sé si esa es la salida más fácil, menos polémica para el problema en el que estamos. Me encanta estar enamorado, pero no me está alcanzando el tiempo para hacer mis cosas también. Qué cuestión rara esta, ¿no? ¿Cuáles son sus cosas que no puede hacer porque está enamorado? No puede hacer cosas porque está enamorado. ¿Por qué? Porque quiere pasar todo el tiempo con su enamorado. Con su enamoración. ¿Pero qué? Y no puede elegir no hacerlo. No puede elegir organizar sus tiempos distintos. No dijo estar en pareja. Dijo estar enamorado. Le saca el tiempo. No dijo tener que hacer cosas con mi pareja. Quizás ni en la pareja. Mirá si está enamorado de alguien y solo porque no puede dejar de pensar en esa persona. Que esto reza, sí. Sí, la energía, la libido, la energía, el calor, el, ¿cómo se dice? Sí, la nafta que tenemos. Si vos la pones mucho en una cosa, en pensar en una cosa, en enroscarte en una cosa, qué sé yo, no te queda para otras cosas. Y si vos estás todo el día pensando en tu enamorado, en qué estará haciendo, en cuándo lo voy a ver, en cómo puedo hacer para llamar su atención, bla. Y sí, te queda poca nafta para tus cosas. Eso es algo, es real. Tengo un amigo que cuando se separó, siempre me acuerdo de esto, se separó y dijo, ahora tengo tiempo para hacer mis cosas. Y yo le dije, pero ya, son cosas que ya podías hacer antes. Sí, pero en la pareja me demandaba un montón. Yo ponía mucho en esa pareja y la otra persona ponía poco. Entonces yo tenía que hacer el 80% y la otra persona me hacía el 20%. Yo no me daba cuenta de eso. Entonces me llevaba tanta carga que yo estaba todo el día cansado. Y no hacía mis cosas mías que podía hacer, ya estaban ahí para hacerlas. Tiempo tenía. Entonces, ahí aprendí una valiosa lección de que la nafta hay que repartirla. Y si la vas a repartir, la nafta la vas a poner en alguien que te hace gastar nafta, que te devuelva un poco de nafta esa persona también. ¿No es cierto? El truque es ese. No digo que hay que pensar las relaciones personales como un negocio que tiene que ser equitativo. Es más complejo que eso. Pero sí digo que si le vas a poner energía a algo, que no solo te saque la energía, sino que es esa energía que invertiste, devuelva. ¿No? Bueno, me fui re lejos. No soporto más que nos gobiernen fascistas, dice alguien acá. En Italia no hay chipay, me hace mal. Bueno, pero por lo menos estás en Italia, ¿no? Que hace calor en Italia. El único motivo por el cual yo querría estar en Europa ahora es porque hace calor. Fin. No hay nada más en Europa que yo necesite ver con urgencia. O atender con urgencia. ¿Qué? La Mona Lisa. La Mona Lisa lo importante es saber que existe. No hace falta ir a verla. Bueno, fin de mi tesis sobre Europa. Llegan a volver los piojos y me hago caca encima de lich y no estoy jodiendo. Estaría re divertido que volvieran los piojos. Yo creo que es un hecho. O sea, si lo querían todavía mantener en secreto, las bolas. Me parece que ya es un hecho que ya sabemos que están volviendo. Es un hecho. No está la confirmación, pero sí. Ahora, hay que ver cómo y cuándo. Y qué divertido los piojos. Qué bandón los piojos. Los Beatles del Pogo Argentino. ¿Me escuchaste lo que acabo de decir? Anoten esto. Los piojos son los Beatles de la música poguera argentina. Y más. ¿Cuándo se deja de extrañar a alguien? Dice... Uy, casi muestro la roba. ¿Cuándo se deja de extrañar a alguien? Cuando dejas de incluir a esa persona. No sé. Yo hablo. Esa persona en tu armado. Si tus días pasan y necesitas a esa persona para que sea parte de esos días, la vas a extrañar siempre. Te va a faltar esa pieza. Tenés que concebir tus días sin esa persona. Y no te va a hacer falta. Ahora, quizás no querés hacer eso. Porque quizás querés ver a esa persona y tiene todo el sentido. No sé a quién extrañás. Si extrañás a tu tía. Si extrañás a tu pareja. A tu ex. A un amigo que se fue a Italia donde no hay chipá. En fin. Estoy harto de mi ley y los mosquitos. ¿Hay mosquitos todavía? Es como que bajan dos grados y aparecen un par, ¿eh? Es medio una paja eso. A veces me siento un alien ajeno a todo el mundo, dice una persona. Es re loco que no hay un solo ser humano en este planeta que no haya pensado esto alguna vez. Como, ay, yo soy re raro y los otros la tienen como más o menos resuelta. Pero yo soy re raro. Todos pensamos eso alguna vez. Algunos con razón lo pensamos. No. Es muy loco eso, ¿no? Porque yo creo que sí. Creo que eso es... Cuando una persona se da cuenta de sus valores individuales. Son individuales. ¿Qué es lo que yo puedo aportar de este mundo? Y solo yo. Y un montón de cosas. Pero sos solo vos el que lo puede aportar. Entonces sí, sos alien. Pero creo que está bueno darse cuenta de esa alienicidad de uno. O no. Está bueno cuando te das cuenta. Los Beatles son los Beatles de la música, dice Lucas. Muy bueno. Tengo pánico de no tener nunca una pareja que realmente me ame. Bueno, bueno, bueno. Con ese pánico no vas a llegar a ningún lado. Y hasta te podría decir que con ese pánico vas a llegar aún más lejos. Aún más... O sea, menos cerca. Menos... Si vos vivís conociendo gente y vingulándote con gente. Con pánico de que nunca nadie te ame. Bueno, no. No puede ser esa la primera piedra que pones en la construcción de cualquier vínculo. El primer ladrillo. No podés caer con ese ladrillo ya a cualquier lado a construir un vínculo. Porque ya se construye raro. No va a llegar muy lejos. No va a llegar muy sanamente muy lejos a ningún lado. No quiero que lidies con mis traumas. Esto es alguien que... Alguien le escribe a un tercero. No a mí. La regla es que no me hablan a mí. Le hablan a un tercero. No quiero que lidies con mis traumas. Pero sí que me acompañes en mi proceso de sanar. Qué bonito esto. O sea... Quédate a mi lado. Pero ojalá no tuvieras que lidiar con mis problemas. Pero quédate a mi lado. También. También es un buen deseo. Estoy harta de estudiar. Solo me gusta decir que estudio. Pero odio estudiar. Solo me gusta decir que estudio es buenísima. ¿Por qué estudias? Para poder decir que estudio. Es genial. Necesito inyectarme la música. Dijo alguien. Qué loco sentir la necesidad de que la música te llegue más... Que te cale más hondo. ¿Qué significará eso? Así como haciendo una observación ignorante. Quizás tiene que ver con... Que escuche música con mejor sonido. Caridad de sonido. Quizás tenés unos auriculares que te limitan. Y después te das cuenta de que podías escuchar música de otra manera. Más... Con auriculares más caros. Y... O con parlantes más... Yo recomiendo siempre con parlantes más que auriculares. Que la música esté en el aire. No en el lado de tu oreja. Que vayan los parlantes o los fónicos. Bueno, los parlantes o los fónicos los recomiendo todo el tiempo. Hace mucho que no voy. Estoy para ir. Quería ir a la YouTube de un páreo si se agotó. Que era mañana. Odio encarar por redes sociales. Y en persona también. Sí, ojalá se pudiera merendar directo. ¿No es cierto? Estoy harta de que mis amigues estén tristes siempre. Y no saber cómo ayudarles. Y terminar mal yo. Se puede votar distinto la próxima. No sé. Yo no sé qué les pasa. No sé qué viven. No sé quiénes son. Pero... Se me ocurren un par de respuestas. El alfajor no tiene... No quiero compartirlo. Dice una persona acá. No quiero compartirlo. Lo puse en mayúsculas. No quiero compartirlo. Tiene como tres mordidas. Es diminuto. Sí, es cierto. El alfajor se va muy rápido. No es algo compartible. Excepto... Más de una vez me he encontrado frente a una persona. Una vez yo tenía una cita con un chico. Y le llevé... Que en una época cuando todavía era muy difícil de conseguir. El alfajor este de Mar del Plata. Nuevo. De Habana. Lo llevé. Y dijo... Ay, esto es mucho. Y lo partió a la mitad y se comió medio. Medio alfajor. ¿Qué es el concepto de medio alfajor? Para mí si te comes medio alfajor... La única explicación detrás de que te hayas comido medio alfajor... Es porque cortaste la mitad de otro y querés hacer miti-miti. Pero no. Pero... O que querés mitad blanco, mitad negro y le diste las dos mitades a otra persona. Pero no... No. ¿Por qué rompes el alfajor? Es un circo... Es así. Comételo todo. Es más, te lo podés comer de un bocado como Tinelli. La charla de alfajor es más acordar que no me traje y todavía me quedan dos meses acá. O sea, mi amigo Tiger está en Italia con su hermana, la que no consigue chipa. Y no te llevas alfajor... No hay un alfajor en ningún lado. ¿No podés recrearlo vos? ¿No podés? Esa era una cosa divertida. Es más, sería un contenido ese. Pero vos no sos youtuber ni nada. Estoy en Europa hace mucho tiempo, voy a estar muchos meses acá. Y como no tengo alfajor, me voy a hacer mi propio alfajor. Y vas y conseguís los ingredientes y haces una masa. Y haces una galletita. Y después conseguís dulce de leche o lo haces. Sería un contenidoazo. Como el chabón era tan alfajor dependiente que tenía que crearlo de la nada. Porque no podía tolerar el paso del tiempo sin alfajores. Yo sería ese. Es más, ya tengo un contenido para cuando vaya a Europa. ¿Cuándo viene a Europa? No sé. Quizás nunca. Porque depende, puedo pagar el subte que vale 700 pesos. Pensando como youtuber. Sí, yo allá hace 2018 que soy youtuber. Ya pienso, todo es un contenido, todo es un video. Todo empieza y termina en que suscríbete a este canal. Es más fácil si bañás de chocolate unas galletitas con dulce de leche en el medio. Bueno, pero tenés que conseguir eso. Tenés que conseguir eso en Italia. Hay gente que hace alfajores altas reales, no debe ser tan difícil. Sí, bueno. Hay gente que hace ecuaciones matemáticas con la mente. No es que si alguien lo hace vos también podés hacerlo. Una paja, hacerlos prefiero gastar los 22 euros en Amazon por la casa. 22 euros sale. Comprar en Amazon la caja de Havana de 12. Bueno, no es tan caro. A ver, 2 euros el alfajor. Menos de alfajor. 1,88 cada alfajor. No, no sé, no sé, no tengo ni idea. No sé cuánto es un euro, cuánto que vale la comida en Italia, no sé. La masa es manteca, harina, huevos y cacao. El relleno lo podés hacer con mousse de chocolate. No, 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 no. No, 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 no. O sea, yo, a ver, perdoname. El alfajor con mousse de chocolate, fantástico. Lo quiero mucho. El, 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 el jorjito mini de mousse, buenísimo. El, los moggy. Bueno, pero escúchame, una cosa. El chabón está en Italia, quiere dulce de leche. En Italia. No, mousse de chocolate en Italia. Ay, ay, se consigue. Se consigue. No me, no me musiese el alfajor. No me musiese el alfajor. La comida está mucho más barata que allá. O sea, en Italia está más barato que en Argentina comer. Bueno, en la mayoría de streams que he estado se habla de comida. ¿De mis streams? Sin duda. Es más, siempre empezamos hablando de otro tema que es distinto y terminamos hablando de eso. Alfajor sin dulce de leche no es alfajor, dice alguien. Y yo quería decirle a esta persona. Está lleno de argentinos en este pueblito. Tendría que ir al lugar donde venden yerba. ¿Hay un lugar donde venden yerba? Bueno, quizás ahí hay un dulce de leche. Leche. La pastafrola es de bembrillo y punto. La pastafrola es de lo que la gente quiera, loco. Dejen de limitar la comida. Una cosa que no hay que limitar es la comida. La comida rica, dulce, bella. ¿Por qué vamos a decir, che, menos comida? Quiero menos, que haya menos comida. No, loco. Todo, aguante todo. Toda la pastafrola de lo que quieras. ¿Querés pastafrola de acelga? Hacela. Paula, nunca vamos a poder ser amigas, perdón. Dice una persona acá. Si hay alguna Paula que se sienta, que puede ser para ella este mensaje. No entiendo un corno el amor a la música como la de Duki. ¿Cómo bailo eso? Bueno, pero la música no solamente es para bailar. Claramente vos estás buscando, en tu búsqueda musical está la necesidad de que te haga bailar, pero bueno, no es la única búsqueda. ¿Cómo bailo Silvio Rodríguez? No tiene sentido. No es la única cosa que tiene que pasar con la música. La música, nada. Quiero que mi novio sea más afectuoso conmigo. Dijo esta persona. Che, está ya buenísimo que esto sí se lo digas a tu novio, ¿no? Habría que ver qué significa. Hay que ver si el novio puede. Quizás no puede, no le sale. Y tenés que ir a otro lado a buscar eso. Tenés que negociar con la realidad de tu novio también. Y ver qué te sirve y qué no. Y háblalo todo lo que no te sirve. Este dice, me tenés podrida vos y la soja. Sigue, pará, sigue. Me tenés podrida vos y la soja. Descargate Instagram y dejame seducirte. Tengo miles de preguntas. Me tenés podrida vos y la soja. Coma, descargate Instagram y dejame seducirte. No entiendo qué pasa. Es una situación tan específica que no puedo decir nada al respecto. No voy a decir nada, lo voy a leer y ya está. Quiero una pareja, pero a la vez no estoy con ganas de ese proceso. Claro, ¿quién tiene ganas? Ojalá se pudiera merendar directo. Así se va a llamar este video. Podrías armar una secta con el chamuyo que tenés, HDP. Caímos todas en tu red de encanto. Uy, ¿a quién le habla? No sé. Una persona me pone, ¿me gusta o me atrae? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué importa? Claramente algo de esa persona te resuena porque me estás hablando de esa persona. Te resuena. No sé si se llama gustar o atraer. Estás ahí. Bueno, anda. Ve por él, lio. Ve por él, lié. Tengo sueño. Estoy cansada de no poder activar los días nunca antes de las 11 y las 12. Bueno, pero eso... La parte de levantarse temprano y salir de la cama es una paja. Hay que hacer ese esfuerzo. Pero una vez que lo haces y el día se activa... Para trabajar... La frase de mi abuela. La frase de mi abuela la voy a decir siempre. Más trabajás, más trabajarías. Más dormís, más dormirías. Tenés que dar un paso en la dirección opuesta a estar tirado y empiezan a pasar cosas. Dar el primer paso y después dará el segundo. La cámpora me tiene los huevos al plato. ¿La cámpora? ¿A dónde está la cámpora hoy? ¿Qué hace la cámpora que tiene los huevos al plato? ¿Será algo de la facultad? Mi sueño es estudiar astronomía. Pero me da miedo porque siempre fui mala para las matemáticas. Y creo que eso es... Tienes que saber matemática, ¿no? Preguntale a alguien que haya estudiado astronomía. Averiguá. Capaz que hay una beta de la astronomía que no tiene que ver con la astronomía. No creo que haya. Pero bueno, fíjate. Pónete en movimiento con respecto a la cosa que te incomoda. Anoten esa frase. Pónete en movimiento con respecto a la cosa que te incomoda. ¿Hay algo que tenés que resolver? Empezá a resolverlo por algún lado. Pon la punta, sé algo. Una punta. Tirad un hilito. Pero no te quedes así diciendo que... Ese somos todos, ¿eh? No estoy diciendo que... Cuando... Uy, tengo un problema. Entonces no haces nada. Te trabas. Y no pasa nada. Nunca. Y soñás con una vida donde ese problema no está. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. A veces... No, casi siempre. Casi siempre. El problema, resolverlo, era más fácil de lo que vos pensabas. Resolverlo. O empezar a resolverlo. Pero tenías que... Como que... Pero tenías una visión muy... Del problema. Muy ignorante. No sabías bien. Justamente por eso era un problema. Porque no sabías por dónde se abordaba. Qué era. Cómo es. Qué forma tiene el problema. Qué es. Hay que mirar el problema a los ojos y ver qué es. Qué es ese problema. Cómo es. Y por dónde está la manija para agarrarlo. Si no mirás al problema, nunca vas a saber dónde está la manija del problema. Por dónde se agarra para agarrarlo. La manija del problema. Concepto. Lautaro, no me importa que estés con otras. Pero por qué tenías que ser con mi amiga. Lautaro. Half a battery, te pido. Dejen de ser tan caretas. Si nadie se le avanca, ¿por qué se hacen los amigos? Mal. ¿Por qué caretean con esa persona? Nadie quiere ser el amigo. Me gusta ponerle limón a la comida, dijo alguien. Bien. Gracias, Lichy. Ay, me habla a mí este. Quizás es otro Lichy. Quizás es otro Lichy. Gracias, Lichy por ser la personificación de la buena hondra barra buena vibra. ¿Eso soy? ¿Vos te parece que yo soy eso? ¿Soy eso? ¿Chat? No sé si estoy enamorada de mi novio. Se lo dije. Y en resumen me dijo, todo bien, no pasa nada. ¿Qué relación rara que tienen, eh? Ellos dos. Son raros. Hay que ver eso, porque quizás con el tema de, no sé si estoy enamorado, como que vos ves una peli y decís, ay, a mí no me pasa eso con mi novio, ese sentimiento de... Pero quizás no es siempre así. No pongas la vara del enamoramiento en una sensación de chispas absolutas y constantes 24 horas. Quizás es otra cosa lo que vos sentís y es válido para estar en pareja con esa persona. No sé. No sé. Cada uno sabe. ¿Sabes quién sabe? Vos nomás. Esas cosas las puede saber vos nomás. Nadie te la puede explicar. Quiero comerme un pancho y también tener novio. Son dos cosas que quiere esta persona. Quiere comerse un pancho y tener novio. Yo, en este momento, si me preguntas, ¿qué quiero de esas dos cosas? El pancho. Mal. Quizás en un rato. Muy temprano. Harto de ver marcas con los colores del orgullo a partir de anoche. Claro, la noche del 1 de junio. De repente todos pro LGBT. Y bueno, habría que... Lo que hay que indagar es que hacen esas marcas realmente por la conclusión. Como, for real. Tipo, cuántas personas trans han empleado, ¿no es cierto? Me gustás una banda, pero no sería tu novia. No soy voltera si siento en silencio. Pero te puede gustar mucho alguien y no querer ser la pareja. ¿Qué tiene que ver? Son dos cosas que pueden ir por carriles muy opuestos y que está todo bien. Me re enamoré de mi mejor amigo hétero. Uf. Don't get me started. Charo, dejá de gostearme, por favor. Yo solo necesito una amiga. Ay. Bueno, pero si Charo te gostea. Necesitás una amiga que no te gostee. Anda a buscar otro lado. No busques a Charo. Basta de Charo. Se terminó Charo. No, busca otra persona al otro lado. Que no te gostee y que sea tu amiga. Vos necesitas una amiga, no una... Necesitás una amiga o que sea ella tu amiga. Busca otra. Y si no hay otra, bueno. Pero me parece mejor dejar de sufrir. Es lo que dije antes de las relaciones. Cuando uno pone el 80 y el otro pone el 20. Le pasás pésimo. Vete lejos de Charo. Esa es mi respuesta. Charo es el pasado. Tengo muchas ganas de besar a alguien, pero cero de socializar. Ay, claro. Ojalá se pudiera merendar directo. Extraño a mi ex o solo es el frío. Me cansé de dar tanto y no recibir. Ahí está de vuelta el tema. Hay temas. Es re loco que muchas veces que hacemos esto, este juego, de repente mucha gente está hablando de lo mismo. Sin saltarse cuenta. Encontramos como un hilo conductor. El tema de hoy, dar mucho y no recibir mucho a cambio. O nada. Y eso no funciona. No tenés que reclamarle al otro que te dé lo que no te está dando. Tenés que irte para otro lado. Porque la persona te está dando lo que te puede dar. O al menos en este momento de su vida. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Le podés hacer saber. Che, me parece que me estás dando muy poco y yo te doy muy mucho. Le podés hacer saber. Ahora, no sé si funciona. Porque generalmente te da poco porque te puede dar poco. O porque te quiere dar poco. Eso es lo que hay de esa persona para vos. Y quizás tenés que irte derechito en la otra dirección. A donde vos puedas usar tu energía, tu nafta, en cosas. Primero en vos mismo. O en gente que te potencie esa nafta. No te la quite y se la quede. Soy retro, lo puso alguien. Bueno. Estoy re en pedo y me encanta porque charlo más. Me vine a una joda y no hay ningún lindo. Me mintieron. No hay ningún lindo. Me mintieron. No te hagas drama por cosas que no podés controlar. Y puso entre paréntesis, me lo digo a mí mismo. ¿Joya? Listo, ya te lo dijiste. Aplícalo. Salí de preparar el acto del 25 de mayo y ya estoy con el del 20 de junio. Todo chacarera, mate y bandera. Chacarera, mate y bandera es el nombre de un disco de alma fuerte. Chacarera es una persona que claramente es docente. ¿No es cierto? Estoy leyendo cosas que no puedo leer en voz alta. Les pido, Mildiz. Estoy viviendo en USA y siento que me estoy perdiendo un montón de cosas. Amo esto. No hay nada en USA para mí. Ni para esta persona tampoco. Ni para nadie. ¿Qué hay en USA? Objetos. Plástico. No hay una puta mierda en USA. Yo, si estuviera en USA o en Europa o en cualquier otro país que no sea este, podría estar tres semanas, un mes y después diría, bueno. Bueno, ¿dónde está el alfajor? ¿Dónde está la gente que sonríe cuando hace cosas? Yo siento que solo la gente sonríe en Latinoamérica. ¿Crees que te diría? Uy, eso es una, re una barra de una canción medio política que puedo hacer. La gente solo en Latinoamérica sonríe. Te odio, dice. Y sos un boludo, pero me haces feliz. Y Dios, qué pelotudo que sos. Me encanta. Entiendo esa sensación. Morena, sos una careta por culpa de tu novio feo que ni siquiera te calienta y lo sabes. O sea, Morena tiene un novio feo que no le calienta. Lo sabe y sin embargo sigue de novia. Y no se lo dice al novio feo. No se lo dice. Creo que estaría bueno que se lo diga y no sea más de novia. No sé. No, no sé. Sí, creo que sí. Me duele en el fondo del corazón, pero sí saldría con un libertario, dice Flora. Ay, dije el nombre. Bueno, hay mucha gente que se llama así. Encima no lo leí bien. No sé si es exactamente su nombre. Ella saldría con un libertario y le duele en el corazón aceptarlo. Yo he salido con un libertario, pero no sabiendo que lo era. Ustedes lo saben, lo han visto en un video. Ahora, lo vi, me lo crucé. Luego de saber que era libertario, sí. Nos hemos cruzado. Y está todo bien. Hablamos ayer, de hecho. ¿Sigue siendo libertario? Más o menos sí. Igual yo entiendo por qué es libertario el chabón. Y el chabón es libertario porque no entiende ni papa. O sea, el chabón no tiene ni idea. Tiene cero calle. Cero calle online y cero calle analógica. Es otro tipo de gente. Entonces yo, como que por ese lado lo entiendo. Es como que le doy un... Bueno, digo, está bien. Es inofensivo este ser humano. ¿Me entendés? Es por ese lado. Por eso todavía soy amigo del libertario. Un emo finlandés me está haciendo dudar de mi lesbianismo, dice alguien. ¿Emo finlandés? ¿Quién es el cantante de Tokio Hotel? El cantante de Erasmus. Aguante de Erasmus, boludo. Me había olvidado. ¿Cómo es la otra? Hay otra de Erasmus. Conozco esas dos. De Erasmus. ¿Qué cosa que envejeció medio mal? ¿Cómo está hoy el cantante de Erasmus? Se llama Lauri León. Es finlandés. Para, es él. ¿Hablaba de él? Esta persona está enamorada de Lauri León. Quiero una foto de él en 2024. Él tenía unas plumas en la cabeza. Está igual, igual. O sea, está con el pelo más corto. No es más un adolescente. Antes era este. Bueno, igual esta foto tampoco es tan nueva. Pero se le notan los años, pero está igual. Tiene misma cara. Unos piercing blue eyes. Que siempre tuvo. Me hicieron la cola. 18 lucas, una merienda. Ojalá se pudiera merendar directo, pero no a este precio. ¿Cómo planeas ordenar la pieza sin mover nada de lo que está en la pieza? Claro, ordenar una habitación es mover, cambiar la ubicación geográfica de los objetos en la habitación. ¿Qué otra forma de ordenar hay? Me quiero ir de acá. Hace 50 horas que estamos grabando un videoclip. Pedorro. Nache. Yo, hay gente que se dedica a lo audiovisual. Y los rodajes le gustan. A mí me gustan también al principio, las primeras dos horas. Pero los rodajes siempre son las largas horas de hacer una y otra vez la misma cosa. ¿Vieron el videoclip de Bocodrilo? La escena del chabón que come gelatina. ¿Cuánto dura en el videoclip eso? ¿40 segundos como mucho? No, 40 segundos como mucho. ¿25? Bueno, fueron dos horas y media. Y hacer eso miles de veces. Y es una paja. A mí me da mucha paja los rodajes. Si sé que tengo un rodaje, al día siguiente digo, bueno, qué divertido. Mañana tengo un rodaje. Ahora, una vez que el rodaje está sucediendo, digo, bueno, ¿cuándo lo vamos? ¿Cuándo lo vamos? No, no. Es un montón. La gente que trabaja de audiovisual, por otro lado, los goza. Gózalos. La persona por la que conocí a Lichi, que es la persona que me gusta, casi no me habla ya. Y no puedo escucharte sin llorar. O sea, escuchar mi música sin llorar. Dale. No, es así. Mirá, yo hoy te puedo sacar un disco. Ese disco tiene canciones nuevas. Que nunca escuchaste. Y que nunca escuchaste con la persona otra. Esas canciones van a ser para vos. Es más, si estás viendo la persona que puso este mensaje, estoy mirando a la cámara. Esas canciones son para vos. No para la persona esa que te gusta. No son de esa persona. Son tuyas. Las vas a escuchar por primera vez vos sola. En una vida donde esa persona ya no está. O casi no está, no sé. Y ahí se resetea. Creo que está bueno que pase eso. Mirá, mirá este mensaje. Escuchen este mensaje con atención. Volví a quererme. Estoy feliz como en un cumple. Como en un sueño del que no quiero despertar nunca. Todo porque esta persona volvió a quererse. Lo que sea que eso signifique. Bueno, significa eso. Pero andás a ver en qué momento de su vida, qué pasó, cómo. Pero me encanta. Todos los problemas a veces se solucionan en esa parte. Cuando toda tu energía se deja de poner en las cosas que no tenés. Y sí, en las cosas que ya tenés. Que las cosas que más tenés, más invaluables que tenés en la vida son vos. Y todo lo que solo vos podés darle a este mundo. O recibir en este mundo. O experimentar en este mundo. O percibir de este mundo. ¿Qué problema podés tener? Si estás en esa. ¿No? Todo gira alrededor de eso. Cuando estás en esa. Empecé a tocar en una banda nueva y estoy re feliz. Qué divertido. O sea, no quiero dejar de tocar con mi banda. Pero qué divertido cuando tocas con gente nueva. Yo, aparte de mi banda, podría ser el guitarrista de la banda de alguien. ¿Alguien quiere que yo sea el guitarrista de su banda? Y pagarme los viáticos. Una banda pro que pague viáticos, quiero. Esta persona pregunta. Si no fuera asexual, ¿tendría más serotonina o me deprimiría igual? No, no mezclé. No mezclé. No mezclé. No mezclé. No mezclés. Odio a los hombres. En especial a Pepe. Te odio, Pepe. ¿Por qué te conocí? ¿Quién publicó esto? María Elena Fuseneco. No debí aceptarle esa invitación a nuestro primer beso, dice alguien. ¿Qué es aceptó una invitación a su primer beso? ¿Qué? Una tarjetita. Te invito a nuestro primer beso. Locación tal. Dije que no iba a volver a tener una relación a distancia porque no funcionan. Y acá estoy, dice. Este puso. Odio que mi abuela senil se quede en mi casa todo el fin. De bueno, medio, medio pedacito de empatía con la abuela senil. ¿A dónde querés que esté en su casa sola, la senil? Dale. ¿Qué concha votaste, papá? Puso uno. Yo no fui. Yo no fui. ¿Qué cambio de mierda votar? O están todos, bueno, están todos en esa. Es como el trend. La gente que se quiere descargar, se quiere descargar en ese lado. Sí, es que no es un cambio, amigo. No es una cosa. Sí, es un cambio respecto a lo que había. Pero no es una cosa nueva, amigo. Son los mismos ministros de De la Rúa y de Macri. Es todo lo mismo. El mismo plan económico de la dictadura. Es todo igual. Ya se hizo, ya se vio. Es lo que pasa cada unos años que la gente se aburre y cambian. Y es esto de vuelta. Todo igual, lo mismo. Ay, Dios. Con otros nombres, con otros personajes, con otras palabritas para disfrazarlo de otras cosas. Es lo mismo. Es lo mismo. No funciona nunca. Sí, funciona para algunas personas. Para la gente que con la bicicleta financiera de Caputo y Milei está bañándose así como en los pezones así como dólares fugados. Y los yanquis contentos. Ricardo, qué ganas de pito succionarte. Dice. Estoy. Esta persona puso. Estoy harta de los omelettes. No mintamos. Todes querríamos haber nacido hétero. Pero ni en re pedo. Pero ni en re contra pedo. Nunca, jamás. Jamás, nunca. ¿A qué vida me habría acercado yo? No ser hétero me ha acercado a gente, a lugares, a espacios, a conceptos, a consignas, a sensaciones, a formas de percibir este mundo. Que los héteros no le pasan ni cerca. Ser no heterosexual no es solamente que te gusta, te estén ciertas personas. Es lo de menos. Es ser parte de una cultura que se forma en torno a esas ideas. Que se forma en torno a las personas que quedan apartadas de las normas. Que los héteros ni vea, porque los héteros están en la norma. Más aburrido no querés ser. Más aburrido no querés ser. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. No señor. No, no, no. ¿Cómo no aferrarme a esta vida terrenal? La tiroides. No, ni idea. Bro, no sé. No sé qué quiere decir. Es un montón. Explora tus sentimientos. Le podría decir yo a esta persona. Los sentimientos no tienen que ver con lo que se toca y lo que se ve. Al final no festejé mi cumpleaños porque me sentía mal. Y ya tenía la torta de Shrek. Ya tenía la torta de Shrek. Bueno, subí una foto de la torta a tus historias. Que todos la vean. Que la torta estaba. Y cométela toda vos. Qué ganas de tener una torta de Shrek. Ahora yo en mi poder. Ah, miraba como... No tengo una torta de Shrek, ¿no? No, no tengo. Ay, quiero comer torta. Torta de cumpleañito. ¿Qué es? Biscochule de vainilla. Merengue. Dulce de leche. Granas de colores. Eso quiero. Quizás crema. Eso quiero. Eso puntualmente quiero. No hay un lugar donde yo compre un cacho de torta de cumpleaños. En algunas panaderías igual sí. Los paquis no sirven. No ayunan. Retiran el plato. Claro. No degluten. Para nada. Casi te diría que vomitan. No se nutren. Anorexian los paquis. ¿Qué decía? Gente, esto ha sido un muy divertido stream. Y yo estoy casi todas las mañanas acá en Twitch. Fíjense de venir a las mañanas a Twitch. Todo esto que yo hago acá. Después sale por mis canales de YouTube. Que tengo dos. Uno donde sale el stream entero. Y uno donde sale un cachito. Un cachito. ¡Suscríbete al canal!